Vamos a beber, toda la noche, pa' que te olvides de Y subió la foto bailando conmigo Para que creas que yo estoy conmigo Sin tu marido, no sé si quieres, tienes Y ustedes, sube con tu madre para un lado Porque, porque anoche si se puede La mujer que no tiene marido, no tiene marido, no tiene marido La mujer que tiene su propio dinero con la mala Si, la mujer que no tiene marido, no tiene marido De los más queridos, de los más sinceros, de los amiguitos, de los hermanos ¿Estamos ready? Es el trabajo de arriba Sí, la mujer que vieneussiaí Sube, 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 sube Si no da ayudando a la한다 El mal you're a mal y mal you're a mal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenemos seis más cansados. ¡Bienes muchas gracias! Pero tenemos una pregunta natural para que podamos hacer. ¿Podemos? ¿Sí? ¡Ok! ¿La primera? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu pregunta? Ahora que llegas más al mundo americano otra vez, y el musical es que es un recomendado de la telecoma para Nueva York. A pesar de ser un poco, ¿quién más tiene el mundo americano que va a estar trabajando? Hola. Saludos a todos. Saludos a todos. Bueno, mi amor, para contestar mi pregunta. Yo por ahora estoy enfocado en trabajar con mucha gente latina que todavía me falta. Me encantaría trabajar con mucha gente latina, pero no tengo prisa para eso. Suavecito, suavecito. ¿Eso es para mí? Otra. Otra vez. No puedo dar una para mí. Muchas gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está la mujer? No puede. Tiene el placa. Ya, pero que tan es, ¿no? Dame la poquitita de esa de todos nosotros. ¡Jubia! 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 Vicky, yo cumplo ese tiempo en Álvaro. Sí, Álvaro. Se tiene muy baillado, Vicky. Dime otra pregunta para ti. ¿Vienes? Hola. ¿Vienes? 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 Sí. ¡Clap! ¡Nom importance! ¡L viel정! ¡Que te sientan a los quebr Scoionbo! A mí recuerda? ¡Que recuerda una bella de Ruiz! ¡Si! ¡Era es un ejercicio! ¡ millimeter! ¿Vo eres una bella repellentora? ¿Vienes? Hey, mira, noshte lo que vien. Mira, tú sabes lo que te jodas, ahorita es Curia el mejor A los 15, si no Y a la mía se lo escuchó Dímeme, ve Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias